Edna Giselle Díaz Acevedo no era una favorita para obtener un resultado en el 2005, igual que Oscar Vendora en el 79. Ni siquiera dentro del mismo equipo nacional se esperaba gran cosa de ella, pero como Carlos Sanzores, ahorita en el 2022, se fue abriendo paso por la gráfica de manera contundente y reiterada. Personalmente no recuerdo una pelea que se le haya complicado o que haya sido espectacular como la semifinal de Daniela Sousa. No, ella entró al área a hacer el taekwondo que sabía hacer. Un taekwondo que como dije no era espectacular ni complicado, pero sí efectivo. Tan efectivo que logró desmantelar una racha de un cuarto de siglo sin que México obtuviera una medalla de oro.